Seguiremos, como siempre, gobernando, gobernando, gobernando con el pueblo, junto al pueblo. Yo estoy haciendo un análisis a la luz de la batalla que estamos dando, de cuáles son los aspectos fundamentales a mejorar y a cambiar dentro del gobierno. Necesitamos un gran cambio, una gran mejoría para atender los problemas del pueblo directamente y resolverlos sin burocracia, sin indolencia. Pedir el cargo a todos los ministros y ministras, les agradezco su esfuerzo, a todos los quiero, a todos les agradezco que hayan dado la cara en esta batalla, que aquí nadie se haya acobargado, que todos hayan salido para adelante. Y en las próximas horas voy a anunciar los nuevos métodos de gobierno y un cambio profundo en todo el gobierno bolivariano de Venezuela. Pido el apoyo del pueblo. Pido la unión cívico-militar. Siempre es necesario ajustar el equipo. Pasa en un equipo de béisbol. Uno puede ser el mejor pitcher, pero en el sexto inning le empieza a doler aquí el hombro o el codo. Y un buen manager tiene que darse cuenta y decirle, gracias hermano, un abrazo, dame la pelota y traer un buen relevista para ganar el juego. Que nadie se acongoje, que nadie se ponga triste, es mi responsabilidad. Ustedes me dieron esta responsabilidad como presidente de la república para tomar decisiones, a veces duras y difíciles, pero necesarias. Necesitamos renovarnos, refrescarnos, mejorar, cambiar, mucho cambiar y ser un gobierno popular. Estar en los barrios, en las calles. Resolver los problemas más sentidos de la gente. Resolver los problemas más sentidos de la gente. Se los digo por mi propia esencia, como ser humano, como ciudadano.